Vamos a coger un pentágono y ver en el pentágono dónde existe la proporción áurea. Cogemos un segmento que tenga por valor, por ejemplo, la unidad. Y una vez que tenemos este segmento, vamos a construir un pentágono regular. A partir de él, marcamos los dos puntos. Nos venimos de este punto a este. Y ponemos número de vértices, 5. Con lo cual tenemos ya el pentágono y vamos a ponerlo en modo transparente. Bueno, una vez ya que tenemos eso, vamos a dibujar, por ejemplo, un segmento que sea la diagonal entre este punto. Vamos a marcarle menos grosor y vamos a marcar en color verde, por ejemplo, entre este punto y este. Vamos a tener que el cociente entre esta medida y esto es el número de oro. Si marcamos la distancia de este punto a este, observamos ahí el valor del número de oro. Vamos a quitar entonces la medida del número de oro. Pinchamos y eliminamos el número y ahora lo que hacemos es la circunferencia que pasa por los vértices de la figura. Entonces dibujamos, por ejemplo, desde el punto medio, cogemos el punto medio de un lado, por ejemplo este, y hacemos la ortogonal por el punto medio a este lado. Hacemos la perpendicular por este punto a esta recta y hacemos lo mismo con otra cualquiera. Entonces tomamos el punto medio de este segmento y también hacemos la perpendicular obteniendo en la intersección de las dos perpendiculares el centro de ese pentágono. Hacemos la circunferencia circunscrita al pentágono. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es coger la distancia. Vamos a coger antes de nada la intersección de la línea verde con la vertical y ahora hacemos un cuadrado. Venimos a polígono regular y cogemos un cuadrado entre estos dos puntos. Bueno, por último cogemos el punto medio entre este punto y este. Y una vez que tenemos el punto medio cogemos el radio que marcamos aquí. Haciendo ahora una circunferencia que tenga por centro ese punto y por radio esta longitud. Como podemos observar pasa por el punto N. Eso quiere decir que realmente el segmento este, entre este punto y este, junto con este otro segmento, están en proporción áurea o lo que es lo mismo. Si dividimos este segmento entre este, nos da 1,618, que es el valor de phi. Bueno, pues ahí vemos una forma gráfica de ver la relación entre esos dos segmentos. O sea que no solo está en proporción áurea o lo que es la diagonal y el lado, sino que también el cociente entre este punto, este segmento y este de aquí también está en proporción áurea. Por último, vamos a marcar, por ejemplo, este cuadrado. Vamos a marcar los segmentos que están en proporción áurea mejor. Entonces, venimos desde este punto hasta este y hacemos una línea, por ejemplo, en color violeta y con mayor grosor. Bueno, entonces tenemos que el segmento violeta está en proporción áurea con este otro segmento que vamos a dibujar aquí en color naranja, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. O sea que esos dos segmentos están en proporción áurea, igual que también lo está la diagonal del pentágono. Entonces vamos a dibujar la diagonal, ya que aquí la tenemos marcada por el lado del cuadrado. Pues aquí vamos a dibujarla, por ejemplo, desde este punto hasta este, que es otra diagonal. Bueno, pues esto lo vamos a colocar en otro color, por ejemplo, en color azul. Entonces tenemos también que si cogemos cualquier diagonal del pentágono, por ejemplo, este azul, entre un lado del pentágono, el rojo, pues también nos da el número de oro. De igual manera, si cogemos el segmento violeta y lo dividimos entre el naranja, también da el número de oro. Bueno, pues ahí vemos dos ejemplos donde tenemos realmente la proporción áurea. También podemos encontrar la proporción áurea en este segmento respecto a este. Y para ello vamos a marcar la intersección. Aquí tenemos la intersección de esta línea con esta. Y nos da este punto. Nos acercamos para verlo mejor. Por último, vamos a hacer el cuadrado. Vamos a quitar la cuadrícula. Y vamos a quitar los ejes. Y vamos a hacer el cuadrado, como decíamos, polígono regular, que viene comprendido entre este punto y este punto. Y vamos a darle un tono. Entonces, si cogemos el punto medio entre estos dos, entre este y este, pues ahí tenemos el punto medio, nos acercamos, y ahora hacemos la circunferencia que tiene por centro este punto. Ahora cogemos este punto como centro de una circunferencia. Marcamos aquí ese punto y cogemos este radio hasta aquí. Y vemos que efectivamente esta longitud define otra vez la partición de la proporción aurea. O sea que este segmento dividido entre este también dará el número de oro. Bueno, si hacemos el simétrico de este rectángulo respecto a este eje, entonces lo veremos de este lado para que no interfiera en el dibujo del otro cuadrado. Bueno, pues vemos que efectivamente ahí tenemos otra vez el número de oro. Bueno, pues ahí podemos observar en un pentágono regular donde aparece el número de oro. Teníamos este cuadrado y este arco para esa longitud. Y teníamos también el cociente entre el segmento azul y el segmento rojo. Vamos por último a poner esto gráficamente de una manera más sencilla. Bueno, una vez que tenemos esto vamos a darle color para expresar gráficamente donde aparece el número de oro. Y tenemos entonces que el cuadrado que vamos a poner en color amarillo hacemos este arco y vemos que efectivamente este segmento y este están en proporción aurea. Ahora cogemos, por ejemplo, el cuadrado rojo el cuadrado rojo está formado por estos fragmentos y vemos que efectivamente el cuadrado respecto a este arco que pondremos en color verde, por ejemplo, pues observamos también que este segmento del pentágono y este están en proporción aurea. Bueno, por último aquí ya no marcamos el cuadrado pero ya sabemos también que la diagonal azul respecto a este segmento también está en proporción aurea. Entonces vamos a remarcar este segmento desde K hasta aquí vamos a hacerlo por ejemplo en color negro y sabemos entonces que el segmento azul respecto al negro o sea, el cociente entre esas dos medidas pues nos da el número de oro. Bueno, pues ahí vemos tres casos donde realmente se da el número de oro. o sea que el lado del cuadrado rojo entre esta longitud naranja es el número de oro lo mismo esta longitud entre esta ¿no? Como vemos aquí al expresar el cuadrado con ese fragmento de arco ¿no? ¿no?